obo a todos, que mi alabatoris ochun siempre me los bendiga, el día de hoy aparte de desearle todo el bien del mundo, miles de bendiciones, estaremos hablando corto y preciso, un pequeño pataquí de Iosbe, yo sé que el Iosbe es todo para que sepan oyeron, el Iosbe es todo, todo lo que tú digas a lo loco aparece en el Iosbe, pero yo tomé un pequeño pataquí de Iosbe que tiene que ver con el sacrificio de las personas por los demás, donde dice no te sacrifiques por nadie porque tú no sabes si esa persona se sacrificaría por ti, prácticamente dice vamos a hacer sacrificios mutuos, mutuos, me entiende, una persona no puede ser más sacrificado que otro, en la relación una pareja no puede ser más sacrificado que otro, todos tienen que ser sacrificados por igual y el sacrificio es la amistad, el sacrificio es el querer, el sacrificio es el día a día, ¿me entiende? entonces este pataquí tiene que ver con la rosa roja, la rosa roja, dice que un día un hombre fue al palacio de una princesa, donde esa princesa estaba buscando con quien casarse, ella le dijo al hombre que tenía que traerle una rosa roja, pero resulta que en la humanidad, en el mundo, en la faz de la tierra, todas las rosas eran blancas, ese hombre tenía un amigo, el amigo era un colibrí, cuando él le contó al colibrí que necesitaba una rosa roja para llevársela a su prometida, que con eso se iba a casar, sin eso no podía, el colibrí siendo su mejor amigo, el colibrí dijo yo sé dónde te la voy a conseguir, y el colibrí se fue a una siembra de rosas y ahí todas eran blancas y el colibrí agarró una espina y en sacrificio por su amigo se la incrustó en el pecho y manchó aquella flor, aquella rosa, la manchó de rojo, cuando el hombre se paró así en la siembra y vio la única flor roja que había, la única rosa roja que había, el hombre llegó, salió corriendo a arrancarla y cuando la arrancó vio que su amigo estaba muerto y lo estaba viendo y más sin embargo, él no se inmutó ni un momento, él ni siquiera lo tomó en cuenta, se le quedó viendo así y salió corriendo, prácticamente no le tomó en cuenta el sacrificio que hizo por él, cuando el hombre llegó corriendo y le entregó a la princesa la flor roja, la rosa roja, la princesa se le quedó viendo y le dijo, tú no te diste cuenta que yo contigo no me quiero casar, por eso te pedí una flor roja, resulta que en el mundo no hay, no había flores rojas, por eso se lo pidió de esa manera, ¿qué pasó? el hombre agarró la flor, la tiró contra el piso y empezó a quejarse de su mala suerte y todo eso y se fue, se desapareció, pero en algún momento, escuchen esto, en algún momento se acordó de su amigo que se había clavado la espina en el pecho para manchar la flor, verdad que no, entonces, moraleja para el colibrí, no te sacrifiques por nadie, no te sacrifiques por una persona que a la final, tú no sabes si se sacrificaría por ti y también diríamos que es un signo de malagradecimiento, hay personas que pueden hacer cosas por ti para que tú alcances tu felicidad y a la final eres malagradecido, eso es un pataquí de Jobbe, eso es un pataquí de Jobbe, entonces, ahí daríamos por cuenta que no te sacrifiques por los demás, ¿ok? y en Jobbe, sí, muchas cosas, yo sé que me van a decir líneas paralelas que no se unieron y tal y qué sé yo, pero yo me inspiro en un pataquí al día para pasárselo a ustedes y ustedes tomen su decisión, ustedes tomen el aprendizaje de este pataquí, yo no me sacrificaría por nadie que no se sacrificara por mí, ¿ok? o el sacrificio tiene que ser mutuo y si es en pareja, el sacrificio tiene que ser mutuo, os boato, que mi alabatorio chum los bendiga.